He llamado a los ciudadanos duranguenses y para pedir la ayuda, pedimos auxilio al gobernador del estado, al presidente municipal. Mi hermana Ivette Bruciaga Ojeda y yo Carla Bruciaga somos hijas del ingeniero Juan José Bruciaga Hernández. Él falleció el 12 de noviembre del 2013. Por lo mismo, hay un caso sucesorio que se encuentra radicado en el cuarto familiar con expediente 1161 del 2013. Este expediente presenta varias irregularidades por tiempo y muchas ventas ilícitas que han hecho nuestros medios hermanos, que ahora es albacea Javier Bruciaga Banda, su madre Alicia Banda Enríquez y Juan José Bruciaga Banda. Lo único que pedimos al señor gobernador, al presidente municipal, es un trato igualitario, un trato justo. No por ser mujeres significa que no tengamos los mismos derechos, no por ser mujeres significa que somos menos importantes. Lo que queremos es su ayuda para que nos den lo que nos corresponde, lo que nos toca como derecho, como derecho de ser hijas de mi papá, el ingeniero Bruciaga, que en paz descanse. Le, perdón, es la primera vez que tengo una rueda de prensa, estoy un poco nerviosa, pero lo que quiero es la ayuda del gobernador, la ayuda del presidente municipal, para que todo se lleve conforme a derecho. Le cedo la palabra a mi abogado, para que él les hable de los términos legales. Hola, muy buenos días, mi nombre es Josué Zayn Maldonado Antiveros, yo soy abogado de las señoritas Bruciaga. El motivo de este llamado a la prensa es para hacer oídos por parte de las autoridades estatales, toda vez que, como lo ha mencionado, han existido unas series de irregularidades por parte de los coherederos de mis representadas, así como de la albacea. De igual manera, hemos tenido una lentitud dentro del procedimiento sucesorio del que estamos mencionando. ¿A qué me refiero? Este juicio sucesorio empezó en el año 2013. Dentro del juicio sucesorio hay una etapa que se llama Inventario y Evalúo, donde la albacea, quien fue nombrado el señor Javier Bruciaga Banda, por decisión de votos divididos, presenta un inventario dentro del expediente. Sin embargo, en dicho inventario omite señalar varias propiedades que formaban parte del patrimonio de la sucesión. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, previamente, en el año 2009, se llevó a cabo un juicio de interdicción del señor Juan José Bruciaga Hernández, toda vez que tuvo un accidente que le causó un traumatismo cráneo encefálico, lo que lo dejó en un estado de incapacidad. Lo que pasó, lo que derivó en que no podía tomar decisiones por sí mismo. En ese sentido, se promovió el juicio por la que fue su esposa la que fue nombrada como tutriz. Asimismo, el señor albacea, que hoy es albacea, fue nombrado como un curador. El curador es la persona que cuida a la tutriz sobre la administración de los bienes. En dicho juicio, del 2009, se presentaron diversos inventarios, tanto del tutor, de la tutriz, perdón, como del curador. Dichos inventarios señalaban más propiedades de las que se finalmente el albacea nombró en el juicio sucesorio. Una cantidad de propiedades mucho menor a aquellas, y de las cuales nunca se rindieron cuentas de a quién se vendió o a quién se las adjudicó. En ese sentido, se promovió en el juicio sucesorio un incidente de oposición de inventario, donde se pidieron oficios al director del registro público de la propiedad, así de como de catástrofe municipal, donde se pudo encontrar todas las propiedades que se omitieron por parte del albacea. Dicho incidente, a la fecha, tres años después, casi cuatro, no ha sido resuelto.